referente a las tecnologías que les mencionaré un poquito más adelante es importante tener en cuenta que para aprovechar estas tecnologías tanto la tarjeta gráfica como el monitor deben de ser compatibles además las capacidades y características específicas pueden variar entre fabricantes y modelos bueno gente primero les explicaré más o menos qué tecnología pueden encontrar y luego pasamos a cómo activarlas primero vamos a empezar por el FreeSync FreeSync es una tecnología de md que reduce el desgarro de pantalla y mejora la sincronización entre la tarjeta gráfica y el monitor el G-Sync de nvidia similar al FreeSync pero desarrollado por nvidia G-Sync también busca sincronizar la frecuencia de actualización del monitor con la velocidad de fotogramas de la tarjeta gráfica para reducir el desgarro y mejorar la experiencia de juego el vSync esta tecnología más genérica que está disponible en la mayoría de las tarjetas gráficas y monitores vSync sincroniza la velocidad de fotogramas de la tarjeta gráfica con la frecuencia de la actualización del monitor pero puede introducir cierto retardo conocido como el input lag y no es tan eficiente como el FreeSync o el G-Sync el FASync de nvidia es una opción de sincronización vertical que busca abordar algunos de los problemas de input lag asociados con vSync y FASync intenta ofrecer una experiencia sin desgarros como con el input lag reducido y por último el Adaptive-Sync este es el estándar en el que se basa FreeSync aunque FreeSync en específico de las tarjetas AMD Adaptive-Sync es un adaptador de la industria desarrollado por VESA que busca lograr una sincronización adaptativa entre las tarjetas gráficas y el monitor esta tecnología que más vamos a encontrar en este sector es es FreeSync que es de AMD y el G-Sync de nvidia que en la mayoría de los monitores pues podremos encontrar estas tecnologías en este caso en este vídeo se va a centrar en cómo activar el FreeSync en el monitor y cómo activarlo y cómo activar el G-Sync en nvidia en la gráfica bueno gente vamos a empezar con esto bueno antes de iniciar como tal cabe aclarar que esas dos tecnologías como el FreeSync y el G-Sync que son las que más que más podremos encontrar en el mercado están muy bien sincronizadas y funcionan bastante bien o sea que no es necesario tener G-Sync en el monitor y G-Sync en la gráfica o FreeSync en el monitor y FreeSync en la gráfica o sea puede variar puedes tener el FreeSync en el monitor y el G-Sync en la gráfica o de lo contrario puedes tener el G-Sync en el monitor y el FreeSync en la gráfica o sea que quiere decir eso que puedes tener una tarjeta de AMD puedes tener si puedes tener la tarjeta de AMD pero que tu pantalla tenga el G-Sync que como quiera va a funcionar o sea es como un estándar para que funcione independientemente de lo que tú tengas ahora sí vamos a comenzar a cómo activar estas opciones bueno gente puede que el vídeo no se va tan bien o que el sonido no esté tan bien y tal en la en su monitor su monitor por lo general tiene botones en la parte de atrás ustedes pues van a se le van a dar esos botones por ejemplo para que los lleve al menú de ese monitor una vez aquí pues van a deslizar a una a una parte que se llama por lo general se llama imagen algo relacionado a la imagen del monitor ya sea en inglés o en español o en cualquier otro idioma va a haber algo relacionado a la imagen ustedes se van a dirigir a esa opción en este caso para que me equivoqué aquí en este caso lo tengo así bastante cerca ustedes lo van a buscar o sea le van a dar varias veces a su monitor pues para que desaparezca esa opción relacionado con la imagen una vez aquí pues aquí puede variar puede decir frisín, G-Sync y tal lo más lo más probable es que te diga frisín o si no G-Sync que esas son las tecnologías que más usan los monitores de hoy día en mi caso mi monitor dice frisín aquí le voy a dar clic y le voy a dar a activar o que se encienda y pues su pantalla y se va como a reiniciar y pues esperan unos segundos hasta que caiga ahí ya cargó ahora vamos a pasar a cómo activarlo en la gráfica ok gente ahí ya le mostré de cómo activar lo que es el frisín o el G-Sync en sus monitores ahora falta activarlo en las gráficas no tengo una gráfica de AMD para enseñarles cómo se activa en AMD pero sí le puedo enseñar cómo de cómo se activa en NVIDIA en NVIDIA le dan clic derecho pues al escritorio y se van a mostrar más opciones si están en Windows 11 en Windows 10 les va a salir directamente y se van al panel de control de NVIDIA y esperan hasta que cargue aquí pues bueno antes de entrar como tal a activar pues el G-Sync o sí antes de entrar como tal a activar el G-Sync pues pueden venir aquí a cambiar la resolución y poner la resolución nativa de su monitor y aquí puedes activar la máxima frecuencia que alcanza su monitor una vez hayan realizado eso pues se pueden ir aquí a configurar el G-Sync solamente dan clic aquí activar el G-Sync con compatibilidad con G-Sync y tal entonces pues aquí pues hay dos opciones que solamente se active cuando tengan un juego en pantalla completa que la gráfica directamente lo va a detectar y cuando está en modo pantalla completa pues ahí lo va a activar entonces hay otra opción que es activar para modo pantalla completa y modo dividido en ventanas eso es por ejemplo si ustedes en vez de ejecutar su juego en pantalla completa lo ejecutan en modo ventana pues yo en mi caso siempre ejecuto los juegos en modo pantalla completa así que no tengo problema con ello de esta opción aquí les va a salir su monitor y tal y entonces o sea si ustedes tienen un monitor que tenga una certificación de que tenga el G-Sync o el FreeSync activado pues aquí les va a salir aunque les salga este mensaje la tecnología les va a funcionar entonces activan esto activar la configuración para el modelo de pantalla seleccionado aquí les va a salir su pantalla con su nombre correspondiente y pues aquí le van a activar ese mensaje pues puede salir y tal pero va a funcionar correctamente una vez tengan estas opciones activadas pues le dan a aplicar esperan unos segundos el monitor se les va como a apagar como que se va a reiniciar y esperan ahí ya se me ha reiniciado el monitor y pues ya ahí está activada y solamente falta pues disfrutar de esta tecnología es bastante cool para los juegos y tal para sincronizar que un ejemplo no sé si a ustedes les ha pasado que por ejemplo van a 200 fps pero como están jugando ustedes no sienten no sienten que va a 200 fps esas tecnologías fueron fabricadas para resolver estos casos así que gente espero que el vídeo te haya servido que hayas aprendido algo nuevo y si una persona quiere activar esta tecnología en sus monitores y en sus computadoras pues mándale este vídeo y nada gente nos vemos en un próximo vídeo no 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 Gracias.